La saga se caracteriza por antagonistas memorables, como Godwin y Dolph de Suicoden V. El primero ambicioso y capaz de todo con tal de cumplir sus metas, siempre manteniendo esa sonrisa detestable mientras disfruta hablando con sarcasmo. En cambio el segundo es frío y no muestra emociones. Se crió como un asesino desde su infancia sin conocer otra cosa, por lo que no conoce la moral. Ambos son lo que llamo el dúo troll de Suicoden V. Pero son pocos los que superan a Neclor. Como dije en el vídeo anterior existen muchas runas auténticas que tienen poderes increíbles pero grandes maldiciones. El caso de la runa de la luna llena, convierte a su poseedor en vampiro, obligándolos a vivir como ermitaños en lo que controlan sus impulsos. Sierra, una portadora de la runa lo logró, y ayuda a las personas afectadas. Pero Neclor no lo hizo, en cambio se dejó llevar por la runa para sembrar el caos. Tiene una rivalidad con Víctor ya que este último ha jurado venganza contra él. El motivo, Neclor es el asesino de su aldea y ha usado los cuerpos de su familia y amigos como marionetas. Tanto en Suicoden 1 como en el segundo, veremos a Víctor enfrentando al malvado vampiro. Sin olvidar mencionar su tema característico, que es uno de los más queridos de la saga, posiblemente influenciado por Castelvenia por ser de la misma compañía. Sumado esto a que el grupo que lo enfrenta, tenemos lo siguiente. Víctor portando un arma con una runa auténtica, capaz de matar vampiros. Un cazador de vampiros, y Sierra, una vampira sin sed de sangre. Es imposible evitar hacer paralelismos con la saga antes nombrada. Neclor es uno de esos villanos difícil de olvidar. Elegante, cruel e inteligente, y merece un puesto en el top. Personaje realmente impresionante. Para explicarlo tomemos el poder del típico villano de Final Fantasy. Ahora adóctalo de la inteligencia, capacidad estratégica y sexto sentido, capaz de predecir lo que hacen sus rivales cinco movimientos antes que ellos, de los mejores estrategas de Suicoden. Para finalizar agreguen la capacidad de los mesiánicos de Shin Megami Tensei para quedar como héroes al final. El resultado es de Lita. Descripto de esa forma suena exagerado pero pasaré a explicarlo más a fondo. Nos situamos en Ibaliz, un mundo bélico, trágico y corrupto. Los antiguos escritos hablan de la guerra del león, una guerra sádica y cruel. Pero también habla del héroe que terminó la guerra, un joven llamado Delita. Sin embargo un historiador descubrió que eso no era exactamente así y que la iglesia estuvo ocultando la existencia de una persona. Ramza Beulbe. Ramza y Delita son amigos de la infancia, se puede decir que son hermanos, ya que tanto Delita como su hermana Tietra fueron adoptados por el padre de Ramza cuando se quedó huérfano a causa de la guerra. Delita de diferencia de su amigo es de clase baja, no tiene sangre de la realeza. Si bien eran bien tratados él y su hermana, sabía que no era realmente parte de todo ese lugar, pero era feliz. Hasta que un día todo cambió, cuando Ramza y Delita se volvieron soldados novatos y comenzaron sus misiones, se encontraron con un hombre llamado Algus. Un guardián que tras una emboscada secuestran a su protegido, el marqués. Ambos amigos deciden ayudar, y lo hacen bajo el permiso de los hermanos de Ramza, por consiguiente de la corona. A partir de ahí todo comienza a tornarse oscuro. Poco a poco descubren la verdad, un terrible clasicismo. Los rebeldes son en su mayoría soldados que arriesgaron su vida durante la guerra de los 50 años. Sin embargo terminada la guerra solo recibieron una patada, los pobres, los marginados. Tratados como escoria, como animales y viviendo bajo condiciones deplorables. Al llegar a este punto uno hasta comienza a empatizar con los rebeldes, y es ahí cuando llega el clímax. Como medida desesperada los rebeldes secuestran a Tietra. Pensando que era la hermana de Ramza, Alma. Ambos amigos van al rescate, pero al llegar presencian lo peor. Sus hermanos y Algus deciden matar a Tietra para que ellos no tengan nada con que chantajearlos, la respuesta de Algus fue simplemente que era una plebeya sin importancia. Esto desata la furia de ambos y tras una batalla se separan. Ramza bajo un seudónimo ejercería de mercenario, ya que para él su nombre real ya no tiene importancia, no significa nada, mientras Delita tendría sus propios planes tras todo lo ocurrido. Durante su reencuentro Delita secuestra a la princesa Ovelia, comenzando sus planes tejiendo una compleja trama para lograr sus metas. Prácticamente todos bailaron el baile que Delita quiso. Manipuló a absolutamente todos. Sin embargo él no tiene malas intenciones. Delita es un antagonista muy especial, no es malvado, no es alguien a quien detestes en la aventura. Al contrario, es bastante agradable y ayuda a Ramza en más de una ocasión. Pero sus metas son distintas a la de Ramza. Él quiere conseguir la felicidad a su manera. Tanto que al final de la aventura Delita se cuestiona si se ha equivocado, si la felicidad que buscaba Ramza era la verdadera. Final Fantasy Tactics deja un mensaje al jugador sobre si de verdad el fin justifica a los medios. Las personas que hacen el bien por la manipulación de otros aunque no sean con fines corruptos no están haciendo ningún bien a todos. El verdadero bien es mostrado por Ramza. El falso bien, expresado a través de la manipulación con buenas intenciones, es expresado por Delita. Pero las verdaderas acciones heroicas son raramente reconocidas o elogiadas, pero son necesarias, aunque no tengan recompensas. En casos como el de Ramza, es un héroe incomprendido. Perseguido, tratado como hereje. Él salvó a toda Ivaliz y luego vivió felizmente junto a su hermana, bajo seudónimos para evitar las persecuciones. Ni siquiera tuvo un simple monumento a soldado desconocido. En cambio la iglesia destruye toda evidencia de que Ramza sea el héroe, y mandan a la hoguera al autor de los escritos. Delita queda plasmado como el gran héroe políticamente correcto, que terminó con la guerra y reinó con puño de hierro. Aunque todos sabemos como realmente acaba Delita. Zenogears es un juego muy polémico. Religión, política y tecnología en un mismo juego, temas bastante conflictivos, pero también hay otro, y es la mente humana. Los que sepan algo de psicología estarán familiarizados con las teorías de Freud, el concepto de id. De forma resumida el id es un artérego, el ser que hace todo lo que nosotros queremos pero no nos animamos a hacer. Un ser oculto en el inconsciente, dominado por el instinto. En cambio el superego es el ser consciente y lógico. Existe un ser entre ambos que crea el balance. Esa personalidad en el juego se la denomina el cobarde. Es imposible hablar de id sin spoilers, por lo que seré directo. Id, es fey. O más bien una parte de él. Y es que la mente de fey es un complejo laberinto que explican las teorías anteriormente expuestas. En él existen varias personalidades a causa de su pasado. Fey comienza el juego con amnesia, siendo criado en una aldea sin recuerdos de quien era antes de eso. Vivía felizmente hasta que llega el desastre, un desastre que desencadena el despertar de id. Sin embargo id se había manifestado antes, un momento de su pasado que estaba oculto. En su infancia su madre había sido poseída por Mia. No entraré en detalles sobre lo que eso significa. Pero diré que es otra cosa que causa polémica, por lo que significa el nombre Mia, y su relación con el jefe final. Volviendo a nuestro tema. La madre de fey llevaba a su hijo para hacer experimentos dolorosos y peligrosos en él con un fin complejo. Pero fey, cuando su dolor llegaba a un límite su mente creaba un medio de soportarlo. Id nació y se manifestaba cada vez que fey no soportaba más. El padre de fey ignoraba todo esto, ya que su esposa no le contaba lo que realmente pasaba. Todo llegó a un punto donde fey despierta completamente al ir de su interior y desata la tragedia. Luego de esto fey sería enviado a una aldea sin memoria para que viva tranquilo. En su mente se encontraba su id durmiente y el cobarde, que se encontraba fuera de balance. Viendo una y otra vez sus recuerdos felices, viviendo en el pasado. A causa del nuevo despertar de Id, fey fue indirectamente culpable de la destrucción de su aldea, además de ser usado como juguete por Graft. Id solo busca la destrucción y el caos. Y su poder sobrepasa los límites, o el tal bajo el control de Id es capaz de destrozar otros Gears sin usar armas siquiera. Por todo lo expuesto y lo que representa se lleva el segundo puesto.